Este fin de semana fuimos a Main Street en Grapevine, Texas, donde vimos las luces y decoraciones más bonitas. Había muchos restaurantes, tiendas y un parque donde se podía escuchar música y jugar. ¡Hola a todos! Hoy haré una tarjeta en tres dimensiones con un árbol de Navidad y regalos. Primero haré un árbol de Navidad con papel brillante, doblando el papel y luego cortando un triángulo hasta la esquina superior. Luego haré una caja de almacenamiento y agregaré mi árbol encima. También haré algunos regalos alrededor del árbol. ¡Suscríbete al canal! También estoy escribiendo un mensaje para alguien especial. Espero que te diviertas haciendo tu tarjeta emergente y que tengas una feliz Navidad y unas felices fiestas. ¡Adiós! Que no se les olvide a Like and Subscribe. ¡Gracias!